¡Hola campeones! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de MiniFootball. El día de hoy tenemos torneo de Legends Cup con un premio final legendario y quédate hasta el final para ver la mejora de Pietro a su máximo nivel. Y bueno campeones, jugaremos el torneo de Legends Cup por tres tarjetas de Kevin de Paz, Kevin de Bruyne. Lo siento chicos y no sé pronunciar su apellido, así que sin más demora, ¡vamos con el torneo! Y bueno campeones, nos encontramos en la semifinal de este torneo de Legends Cup. Vamos por 15 cartas repetidas de Smirno. MiniFootball ya debería de quitarlas, pues no nos sirve de nada. Por favor dale like al video y suscríbete al canal para más videos de MiniFootball. Y arrancamos con este partidazo. ¡Embapé! Entramos con todo por la banda derecha, con embapé buscando un tiro olímpico. ¡Neymar! La pérdida Neymar salió bastante ofensivo. La quitábamos con Alfonso Davies. Ahora Haaland. ¡Embapé! Entramos con todo con embapé. Buscamos rematar. Y el arquero Alisson bastante atento. Tiro de esquina en los pies de Messi. El cabezazo. Y este golazo de Mohamed Salah. Para poner este primer gol. A buscar la Maradona. Mbappé. Entramos en Mbappé. Buscamos un gol olímpico. Y este golazo. ¡Qué golazo olímpico! Para poner el 2 a 0. Buen inicio es el que tenemos. Así que... Sigamos con todo. Kevin. Neymar. Alfonso Davies. Entrando. Buscando. El centro y el golazo de bicicleta de Cristiano Ronaldo. Para marcar el 3 a 0. Vaya golazos. Los que nos estamos haciendo. Mbappé. Mbappé. Se acabó el primer tiempo. Vamos por esta segunda mitad. Maradona. Ahora Sigan. Regresándola con Kevin. Mohamed. El disparo. Bueno, Alisson. Otra vez bastante atento. Ahora Maradona. Kevin. La perreguía. Sala. Pase para Kevin. Y esta tarjeta para Stoyer. El saque de Kevin para cobrar el tiro libre. Nada más. Quedaba votando en el bloque defensivo. Ahora Zidane. Entrando. Buscando un gol olímpico. Pero... Falto potencia. Y vamos ahora con Mohamed. Este remate que se quedaba en el palo. Mbappé con esta barrida. El cruce para Cristiano. Ahora Maradona y el golazo. Al minuto 81. El Dios para marcar su primer gol. Y este 4 a 0 que ya nos pone en la final. Cuando encontrábamos un gol de Saeli. Ahora se viene Koko para el contraataque. Mbappé. Buscando un gol olímpico. Y se acabó el partido de semifinal. 4 a 1. Y bueno campeones. Nos encontramos en la final del torneo de Legends Cup. Vamos por esas 3 tarjetas de Kevin de Paz o Kevin de Bruyne. Por favor dale like al video y suscríbete al canal para más videos de minifruit. Y arrancamos con este partidazo. A recuperar ese balón. Nos quieren presionar Dave que quería entrar. Neymar. Jugándola con el arquero. Alfonso Davis entrando. Tiene el espacio libre. Podemos rematar este golazo al minuto 14. Alfonso Davis para marcar este primer gol. Buena recuperada de Maradona. Ahora Neymar. Mbappé. El pase para Kevin. Entra Kevin. Y cruce para Messi. En las manos del arquero. Ahora jugando la defensa. Tratando de salir con buen pie. Kevin. Regresando la hora nuevamente. Circulando el balón. Erling. El pase para Kevin. Maradona. Tras el rebote. Con este segundo gol. Para el equipo. Vaya golazo. El dios. Recuperando. El despeje de Alfonso Davis. Cerca de llegar. Cristiano. Ahora Maradona. Jugándola. Ahora Neymar. El centro. Y el cabezazo de Messi. Que estaba bastante pasada. ¿Cuándo se acabó este primer tiempo? Vamos a por esta segunda encada. Mohamed. Kevin. El cruce. Encuscando a Maradona. Pero se quedaba bastante corta el pase. Zidane. Messi. Maradona. Y este cruza el segundo palo. El golazo. El segundo gol del dios. Tres a cero. Las cosas ya se van poniendo claras. De momento ya estamos ganando. Buena recuperada. Ahora Kevin. Entrando. Zidane. Messi. ¿Qué hacías? Early. Y el golazo. Que nos acaban de hacer. Todo por un pase apresurado. Que teníamos. Pero bueno campeones. Sigamos. Kevin. El cruce para Cristiano. Y el golazo de Cristiano. Para poner el 4 a 1. Bueno nos encontramos en el minuto 80. Ya el partido poco a poco se va acabando. Campeones. Entramos con Zidane ahora. El centro. Cristiano. Buena recuperada de Kevin. El saque. Buscando a Cristiano. Buscamos un gol olímpico. Pero bueno no se pudo. El partido se acabó. 4 a 1. Ganamos. Esta final. Y aseguramos esas tres tarjetas. Para Kevin de paz. Y bueno campeones. Tras ganar esas tres tarjetas. Para Kevin. Vamos con la mejora de Pietro. Un jugador común más. Que sube a su máximo nivel. Y bueno campeones. Llegamos a la parte final de este episodio. Gracias por quedarte hasta acá. Por favor dale like al video. Y suscríbete al canal. Para más videos de mini fútbol. Nos encontramos en un próximo video. Chao campeones.